Fantástico para esa persona que tanto queremos. Amigos televidentes, por acá les comento que en Cuenca, la empresa municipal de telecomunicaciones, agua potable, alcantarillado y saneamiento, Etapa EP, captó imágenes de las cúspides de las montañas cubiertas de nieve en el Parque Nacional El Cajas, en el sector de Quitahuayco. A tempranas horas de la mañana se registró una nevada en la zona con, bueno, pues una temperatura aproximada de menos de 5 grados. Para los visitantes del Cajas, este es uno de los mejores atractivos y en esta ocasión quedaron registrados por las cámaras de Etapa. Incluso algunas personas han subido sus fotografías, por ahí pude observar en redes sociales cómo se observan realmente estas montañas, como si tuviera nieve. Es un lugar muy lindo, un lugar muy, muy lindo. Y bueno, pues obviamente si es que alguien va por allá tiene que ir muy bien arropado, calientito, porque el frío está terrible.